¿Qué tal a todos? Los saludo con el gusto de siempre desde el Sendero de los Brujos. Y hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, debido a que ha generado muchísima polémica. En las encuestas que se han realizado, está muy dividido la respuesta. El tema es si un brujo nace o se hace. Actualmente existe una tremenda oleada creciente en cuanto al número de adeptos a la religión, de la O'Shaifa o del culto del Paloma Yombe, teniendo este un gran repunte en los últimos años. Muchos factores han influido, tales como la difusión que se ha logrado gracias a los medios de comunicación. Sin embargo, esta oleada creciente también ha perjudicado a esto, ya que mucha gente carente de vocación y gran ambición, que aparece en las páginas de internet o en videos de YouTube o cualquier otra forma prácticamente, han provocado el que veamos estos cultos o religiones como algo meramente utilitario, al cual solo acuden personas ignorantes y que en el quehacer del mismo existe una total carencia de sentido. Aclaro, no todos, ya que existen páginas o videos con personas grandes que han tenido trayectos importantes y un real conocimiento. También es verdad y quizás esto afecte a muchos iniciados en esta religión y cultos. Mucha gente se acerca a estos impulsados solo por el interés, muchas veces egoicos, motivados por los falsos guías, balaos o tatas que te prometen dinero, fama, amor, fortuna, entre otras cosas. Y esto es verdad, les guste o no. Muchos, mientras quieren algo, hacen lo que sea por obtenerlo. Y entonces se acuerdan de Dios, de los espíritus, de la prenda, de los santos, de los empungos, de la religión. Y hasta por un breve lapso son buenos, pero una vez que se obtiene esto, se olvidan de santos, de prendas, de Dios, de todos estos seres. A la vez también muchos pseudooficiantes se basan en esto para lucrar con la religión. Tú vienes por una gran necesidad, entonces observan esto, muchas veces sumado a la ignorancia y la desesperación, y entonces aprovechan para cobrar grandes cantidades. De forma lamentable, esto es verdad, pero solo denigra a estos cultos y religiones, y seguramente el precio que tendrán que pagar estas personas por su ofensa ya está asegurado. Pero no solo ese es el problema, el de que cobran más o en el que lucren, sino también que se aprovechan de su aparente jerarquía, y que lo mismo sacerdotes son los que rompen los tabús, o llevan vidas llenas de vicios y excesos, acostarse con ahijadas, teniendo vicios, teniendo alcoholismos, drogadicciones, o incurriendo en fallas. ¿Por qué toco este tema? Y no me voy directo al punto. Porque estamos hablando de lo que es un brujo y tenemos que establecer y generar una introducción, ya que la hablaremos aquí, tanto del ser como del deber ser. Un brujo, y si bien no es perfecto, debe de al menos tener una vida tendiente al equilibrio, y un gran sentido de valores o de la ética, y de no ser así, solo buscaría esto por fama o por una ambición, y además, la ruptura de tabús por parte de los que se creen o se dicen oficiantes y sus formas de vida, termina denigrando estos cultos. Perdón que sea muy directo, pero esto es verdad. Yo sé que a muchos pseudobrujos les caerán muchas piedras, pero en sí, esto no es personal, pero de forma lamentable es lo común, al menos en esta época, en donde cada gato o perro que vemos debajo de un auto, ya lo confundimos con un mecánico. De igual forma, cualquiera que vemos con una quete o una quilla, o hablando con un acento cubano de temas esotéricos en el YouTube, ya se las quiere dar de brujo. Este programa sin bien tocará el tema del cual se tiene el título, también es un programa que busca generar conciencia en cuanto a esto, que está pasando, y que no sólo es de lo que tratemos de hacer las cosas bien, depende que la religión o que los cultos estén bien, no solamente de la gente que marcha derecho, de los que tienen real conocimiento, sino también de ustedes que lo escuchan, porque al abrir los ojos también es importante que ustedes les ayuden a los demás, a que los abran, ustedes también tienen una función en esto, somos una gran maquinaria en donde cada uno es un pequeño engranaje. Este tema es de suma importancia, ya que para entender el tema a tratar, hablamos de las afectaciones y repercusiones a nivel económico, ético, en cuanto al desprestigio de la propia religión oculto, daños que no debemos de dejar atrás y ni mucho menos minimizarlos. Sin embargo, sumado a esto, y esto es muy importante, tal vez lo más importante, es que estamos hablando de vidas, de consultantes que vienen con problemas, que vienen con pobrezas, que vienen con su fe, que vienen con sus aflicciones, que vienen con, digamos, problemas en el trabajo, problemas en la familia, incluso gente que ya es experimentada, que ya se considera un gran brujo, un verdadero brujo, incluso le puede llegar a costar trabajo, tratar ciertos temas, como es el fallecimiento, la pérdida de un hijo, la pérdida de un patrimonio, una enfermedad mortal, tanto propias como de un ser querido, de un familiar, y muchos otros temas. Ahora, imagínense, si para un brujo experimentado esto ya es muy complejo. Ahora imagínense para los ancocheros o personas no preparadas, que solo hacen esto por nuclear o por ambición, o que no tienen un real conocimiento. Un brujo no trabaja con dinero o bienes, digamos, así como un banquero, una persona que dice, bueno, fallé el día de hoy, y tengo ya menos dinero en la caja, o perdí algún artículo, algo que se puede llegar a suplir. Trabaja con personas, y eso que quede muy claro, tanto para los que consultan como los que se consultan. El fin de todo esto es ustedes, es la gente, su evolución moral, ética, material y espiritual. Pero iniciamos el tema que seguramente fue lo que te trajo aquí. El brujo nace o se hace. El tema es complejo debido a que muchos creen tener razón de un lado u otro, pero muchas veces estas razones están basados en primicias dogmáticas o argumentos y fundamento, y mucho menos lógicos. Por lo que vamos a dividir al brujo en dos para empezar. Primero, el oficiante, el que oficia la brujería, el que se dedica a esto. Es decir, el sacerdote de Palomayombe, de Santería o Babalao, que hace consultas y realiza trabajos. Y dos, el que puede o no oficiarlo, pero ya trae esa personalidad. Ya está esto de la brujería en su naturaleza, pero es algo potencial. Esto le facilitará el oficio, pero tendrá que despertarlo ahora. Todos en sí tenemos la capacidad de desarrollo, y todos sin excepción tenemos magia. Esa magia vive en nuestro interior. La magia es una corriente divina, es una parte de Dios. Y esta parte de Dios, Dios, esta esencia divina, está en todo lo creado, en todas las cosas. Todos tienen algo de Dios porque todos son Dios, por lo tanto todo tiene magia. Digamos, hay gente que se siente como única porque dice que es mago, cuando realmente todo en el universo, toda la creación. Pensar lo contrario, pensarse únicos por esto sería algo erróneo, algo egoico, porque yo tengo más magia que tú, porque yo soy más brujo que tú. Cuando en esencia todos somos exactamente iguales, entonces esto no tendría ninguna lógica. Pero siempre habrá gente que se cree especial y tocada por Dios, hecha por Dios. Existen muchas personas con cualidades de brujo, esto sí también hay que admitirlo, que hacen grandes obras por los demás y ayudan al desarrollo de sus semejantes y de la humanidad, sin necesariamente nunca oficiar como brujos. Nunca haber consultado, nunca haber sido santero, nunca haber sido palero, nunca haber tirado un tarot o unas runas o ha hecho una limpia. Y mucha gente con poco talento que sí oficia, que se dedica a consultar, a realizar ceremonias. Algunos de ellos, no todos, famosos. Algunos de ellos incluso sancocheros. Pero bueno, pero no todo este tipo, este segundo tipo es sancochero. Simplemente existen quienes por el gusto lo hacen y quienes por lucrar también, porque quitarse la idea de un serún de que son mediocres y de no haber obtenido nada más relevante en su vida, entonces se dedican a esto. Esto también, tal vez esto le caiga a muchos, pero esto también es verdad. Hablando un poco de forma científica, vamos a hablar de evolución o biológica, si lo quieren ver. No existe nada, nada realmente comprobado, que también estamos hablando de cuestiones espirituales, pero vamos también a tocar la parte científica, porque esto es un análisis al estilo del sendero de los brujos. No existe una propensidad, no existe un gen o un elemento físico o corpóreo en la cabeza, ciertas vibraciones diferentes que hagan pensar que una persona tiene más capacidad para ser brujo o menos capacidad para serlo. Muchos dirán que tienen el tercer ojo abierto, pero ese tercer ojo es algo no físico. Por lo tanto, entonces no hay nada que se pueda como validar para que uno diga este tiene más capacidad para ser brujo y este tiene menos capacidad para serlo. Muchas personas que desarrollan lo espiritual en sí no tienen nada en especial que los diferencie de forma esencial. Vamos, que no tienen un cuerno así que les salga como un unicornio o luz que les salga por los oídos. Vamos, no tienen eso. Para empezar y tocar el tema con mayor precisión en cuanto al paloma y un viloshifá, el cero pertenecer a estos credos no te convierte de forma automática en un brujo. Y lo repito, porque eso a veces me da, no sé, o sea, no voy a ponerle un adjetivo peyorativo. Simplemente voy a repetir esto y cada quien hace sus propias conclusiones. El ser santero, el ser palero o el ser babalado no te convierte en brujo. De verdad que no, eso no te lo convierte. Como el ser católico, el tener un bautismo no te va a convertir en apóstol. La idea de que al ser palero o rayarme, ser tata o ser babalado me hace brujo, ya se debe descartar de una vez por todas. Ya olvídate. Si tú por estar rayado te crees que ya eres brujo, por ser santero crees que ya eres brujo, o estar iniciado en cualquier otro culto crees que eres brujo, voy a decir que estás equivocado y a lo mejor eso no te va a gustar. Pero también te invito a que sigas escuchando porque vamos a ver algunas variantes de todo este tema. Vamos a entender que hay brujos en la parte del oficio y lo que conlleva es una condición de aprendizaje. El brujo de oficio es alguien que tiene que aprender. Además, el que sea brujo dentro de un culto determinado, esto va a estar de igual forma determinado por el país donde radique, la cultura que tenga, el tiempo sobre todo, lo que le llaman todos estos elementos, la modalidad de la época. En pocas palabras, y te lo voy a explicar así, no puede ser palero si donde naciste no existe el paloma yombe. Imagina que naces en Australia hace 700 años. Imposible que fueras palero porque no existe eso, ¿ok? Ya que esto es una creación que está en un espacio y tiempo diferente en cuanto a un oficio de palero. Igual naces con una energía potencial, con un desarrollo potencial, tal vez con una forma de pensar diferente que te hace ver cosas de otra manera, digamos un poco más despierto, llámale si quieres un don en cuanto a esto espiritual. Y quizás eso te conlleve a buscar una conexión con la tierra, con la creación, de una forma especial y una vinculación diferente buscando en los elementos. Y a lo mejor, obviamente, es decir, las circunstancias se dan y tu voluntad de ser es así. Puedes llegar a ser un chamán, ¿no? Pero no vas a ser un palero, eso te lo aseguro, porque en ese tiempo y en ese lugar no existía el concepto. Entonces, de que uno nace palero, vamos a irlo a descartar. Pero, y tampoco un santero, porque, bueno, hace 700 años esto, pues, no existía. Vas a ser una persona con ciertos dones, ciertos gustos, ciertas curiosidades espirituales. No sé, diferentes cosas. Pero no hay paleros o santeros de nacimiento, eso te lo aseguro. No hay nada que lo demuestre así. El brujo, para empezar, es un hombre que se le atribuyen poderes mágicos, poderes de adivinación y curaciones, entre otros, o que realizan hechos de magia. Son lo que se le atribuye. Vamos a ver si esto, en el lapso del programa, si esto realmente ya te hace brujo. Sin embargo, la palabra brujo también se vincula con una persona de conocimiento y gran voluntad, un buscador de aquella sabiduría que escapa al común denominador del ordinario. Un brujo sería alguien con tal sensibilidad a lo creado y tanta curiosidad y respeto por lo mismo, que podemos decir que dentro del brujo existe una vena de filósofo, o una vena de investigador, o una vena de artista. Todos hablando de forma católica o no, es verdad que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero vamos a analizar esto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Dios es antropomorfo? ¿Que Dios tiene la figura de un humano? No, en sí que todo es Dios. Por lo tanto, todo el universo es simplemente un reflejo de él, un sueño de él. Todo lo creado está hecho a su imagen y semejanza. Por lo tanto, al ser una emanación de él, todo tiene su esencia y esa esencia podríamos llamarle magia. Por lo tanto, todos nacemos con magia. En todo el universo está la magia de Dios, está Dios. Pero no todos tendrán a bien desarrollarla o habrá dentro de estos mismos diferentes niveles de desarrollo. Lo que quiero decir es que no todos serían buenos oficiantes en la brujería o al menos oficiantes reales de la brujería. Puedes patear una pelota, pero eso no te garantiza que vayas a ser una estrella del Real Madrid. Y lanzar una pelota de papel hacia un bote de basura y atinarle todas las veces, tampoco te va a llevar a que tú seas un jugador de la NBA. Porque para eso privan las circunstancias, como digo, espaciales y temporales. Tal vez el haber nacido a dos metros en Los Ángeles podría incluso ayudarte más a que tú seas un basquetbolista. De forma particular, un brujo, digamos, natural como con personal, como la personalidad de brujo, no necesariamente que lo oficie, como vengo diciendo, tendrá características que lo pueden distinguir. No lo harán mejor ni peor que los demás, pero sí al menos le marcarán cierta diferencia. Pero que por muchos dones o talentos que tenga o que más bien le hayan sido conferidos, le hayan sido prestados, puede quedarse de forma potencial, pueden quedarse dormidos. Entonces aquí se ve la necesidad de un esfuerzo voluntario para realmente poder ser un oficiante. Entre ellos también tenemos que descartar la voluntad, la pasión y un gran sentido del respeto a todo lo creado. Ahora, un brujo oficiante, por su lado, debe de tener compromiso social, capacidad y voluntad de aprendizaje y un gran alto grado de ética y moral. Si tiene talentos natos o no, los podrá desarrollar debido a que debe de tener una gran voluntad. Y de forma común, lo que deben de tener de forma común, si bien son muchas otras cosas, pero aquí vamos a reducirlo. De forma común, tanto un brujo oficiante como un brujo como personalidad, un brujo natural, debe de ser aquel que busque recorrer el sendero de la vida, al cual cada acto de la misma, incluyéndose la del mismo, vea un gran misterio, un gran misterio que le revela algo propio, algo ajeno y que todo debe de ser un objeto de conocimiento para sí mismo. Ya que un brujo también se puede clasificar como aquella persona que se conoce a sí mismo. De ahí que si bien acepto los dos puntos, me incline más o valore más al brujo que se hace, ya que en realidad todos nacemos con magia. Todos nacemos brujos, pero el desarrollo, o sea, el desarrollar todo esto como forma de vida, como oficio, va a conllevar un mérito. Una persona que nace con dinero, en una familia acomodada, o que sea muy agradable físicamente, no va a tener ningún mérito. Vamos, no hizo nada para obtenerlo. Pero aquel que gana ese dinero, crece, que viene de abajo, que viene de la nada con su esfuerzo, o aquella persona que es agradable ante los demás por su trato, su humildad, por su forma de ser, por su personalidad, por su carisma, sí tendría un mérito. Y Fah, cuya literatura es sabia, nos dice que el que nace sabio, el que nace brujo, tomando en cuenta que la sabiduría puede estar dentro de los atributos de la brujería, nos dice que debe de pasar primero por el proceso de aprendizaje, y esto es bien interesante, no lo estoy diciendo yo, son textos milenarios. Un brujo es aquel que día a día se va forjando, por eso le llaman culto al palomayombe, se va cultivando, que se va liberando y rompiendo sus propios esquemas, y el sentirse brujo de nacimiento, o ver esto ya como un mérito intrínseco, o sea, más bien no hice nada, pero ya, nací brujo, solo limitará ese crecimiento, lo estancaría. Si ya creo que lo soy, entonces, ¿para qué seguir evolucionando? Entonces, esto irremediablemente convierte a este hombre en un hombre ciego, incompleto, que se cree poseedor del poder, un hombre ya hecho, por lo tanto, completo y perfecto. Y esto, el solo hecho de esto, sin importar si hablando de brujaria cualquier otro oficio, ya sea conocimiento, lo hará un hombre cegado, que rechaza al universo, un hombre bloqueado al aprendizaje, irremediablemente un ser egoico, exhibicionista, o un bufón, un sabilón, o un pseudo intelectual espiritual. Este hombre igual se creará fuerte, único y especial, pero en el fondo seguirá imperando sus mismos traumas y miedos. De ahí el nacimiento de los charlatanes. Muchos hablan bonito, o se revisten de un gran folclore, pero en el fondo son solo niños asustados, queriendo destacar, y tener la aceptación social y el reconocimiento. Como soy nada, pensarán en la vida. Tal vez si me creo brujo, que los demás, y que me lo crean, tal vez puedan aceptarme, y entonces puedan respetarme, y pueda llegar yo a ser alguien. Pero eso que no saben que el respeto ya lo tenemos todos. Estas personas que buscan ese respeto y que tienen esos traumas, también les quiero decir algo bueno para ustedes. Todos tenemos el respeto, porque el respeto no es algo que se gana. Todos tienen el respeto. Tú le puedes dar respeto a una persona. Si con sus hechos lo va perdiendo, es otra cosa. Pero todos somos dignos de respeto. Aquí no hay nada que pueda diferenciar esto. El ser, entre comillas, o creerse un brujo de nacimiento en sí, no es un mérito. Ya que en realidad, si un brujo no se desarrolla en pro de lo existente, y busca ser un vínculo de ayuda o apoyo, un guía de semejantes, esto servirá de nada. Se haya nacido o no con la virtud, el brujo, ya como oficiante, debe demostrar vocación, pasión y voluntad. Ahora, es verdad que nacemos con un cierto sentido o vene esotérica. Pero el ser esotéricos o ser más espirituales en sí, conocernos a nosotros mismos, es eso. Ser más espirituales es conocernos a nosotros mismos. Nacemos con ciertas facultades, pero no nacemos brujos. Ya que el ser brujo requiere cierto desarrollo y apego a credos o doctrinas de forma indiferente. Guste o no un brujo, se va a apegar a una ideología. Aunque esta misma ideología le puedan provocar la libertad total, asegurar que los maestros sean internos, que no existan los maestros, que somos nosotros. De todos modos va a seguir un pensamiento, esto va a ser indiferente. Quiero ser Tata, debo de saber de Paloma Yombe. Quiero ser Obao Santero, debo de saber de Santería. Quiero ser Chamán, pues debo de saber de aquel, en aquel lugar, como se le llama al chamanismo, de esa doctrina, de esa forma de pensar. Quiero ser Obao Santero, de igual forma debo de saber de Ifá. Porque nuestra mente al nacer está, digamos, en blanco. Hay ciertas cosas que son intrínsecas, como un instinto. Y si nosotros no estamos en un entorno donde existe el Paloma Yombe, ¿cómo podríamos nosotros desarrollarnos como paleros en algo que no existe en nuestro mundo? Tú de forma normal, y casi todos nacieron con una facultad del habla. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, si tú me estás escuchando esto, casi garantizo que tú hablas español, pero no naciste hablándolo. Si bien la comunicación es algo intrínseco del hombre, todos se comunican. No así el lenguaje. Es el lenguaje que hablamos, lo que tú estás escuchando y que estás entendiendo. Esto fue aprendido con mucho esfuerzo y repetición. Así debe ser un brujo alguien que por medio del esfuerzo, la repetición y la constancia logre aquellos desarrollos. ¿Ok? Entonces, esto fue aprendido. Y el por qué esa y no otra referencia de eventos circunstanciales, como vengo diciendo, es decir, aparte de todo, está el lugar y el tiempo. Ok. Ejemplo. El de pensar que existe un brujo de nacimiento. Aclaró. Existen los que nacen con ciertos elementos que los pueden llevar a convertirse en brujos. A los que le llaman el que tienen camino. Es decir, que son personas que nacieron con mayor facilidad para adentrarse en el mundo mágico esotérico. De ahí a que sean brujos, eso sería algo ya muy distinto. Brujo oficiante. Ejemplo. Yo nací con la facultad de hablar, comunicarme. Y por mi lugar de nacimiento, ahora español. De creer que existe un brujo de nacimiento, entonces nunca podré hablar chino. Ok. Como yo nací hablando español, pues entonces, y no nací hablando chino, pues no voy a aprender nunca chino. Y esto es mentira. Yo creo que una persona, si tiene voluntad y habla español y estudia chino, perfectamente podría hablarlo. Porque todos nacemos con la capacidad para poder hacerlo. Pero de ahí a que lo desarrollemos, tendremos que realizar un esfuerzo consciente. Una voluntad. Algo que maneje nuestra voluntad. En la mente de cada uno está la facultad de hablar el lenguaje, de tener un lenguaje, de comunicarnos. El que queramos. Está la facultad de obtener el conocimiento. El que queramos. Más no en sí el conocimiento. Está la facultad, más no el conocimiento. Y de estarlo así, obviamente, tendríamos aún que despertarlo. O podemos tener ahí un Beethoven, que de alguna forma tuvo que despertar ese conocimiento. La idea de nacer brujo se me hace limitante, realmente. Repito, naces con ciertas particularidades que te pueden llevar a hacerlo. Pero ya al nacerlo, es algo que a mí se me hace limitante. Como si nos anulara de serlo o de querer crecer. Y de verdad es que nadie puede definir esto. Las personas que digan es que hay brujos de nacimiento, pues bueno, vamos a ver qué pruebas se pueden tener. Es difícil definir eso. Prácticamente no existe ahorita una manera de definirlo. Y aquí hablo de aquellos brujos que se creen con dones especiales. No como oficiante. Estoy totalmente consciente de que existen, por supuesto, cargas genéticas. Tal vez elementos espirituales de nuestros ancestros. Que nos hacen comportarnos de alguna forma. Que nos gusten ciertas cosas. Acercarnos a ciertos elementos de alguna manera. O desarrollar ciertos dones y talentos. Y hasta hacerlos virtud. Pero no por eso quiere decir que en sí nosotros nacemos. Imagínate, si nuestro padre o madre son analfabetos. Pues nosotros, entonces, vamos a tener que hacerlo. Porque vamos a heredar eso. ¿Dónde queda el hecho de buscar superarnos? ¿Para qué el intento? ¿Para qué ser un ser de conocimiento? ¿Para qué abrir los ojos? ¿Ser un consciente? ¿Para qué conocerme a mí mismo? ¿Para qué ser un brujo? Sí, pues ya. Yo ya no puedo. Yo ya nací bloqueado. Existe gente con mayores facultades. Es verdad. De aquí me baso en la naturaleza. Si quieres enseñar a un cerdo a trepar un árbol, pues te va a ser muy difícil. Y te aseguro que prácticamente te va a ser imposible. Sería mejor que no perdieras el tiempo. Y que si tú piensas tener o alguna, lograr aquella meta, es mejor que le enseñes a una ardilla. Que seguramente eso sí lo va a aprender y lo va a hacer hasta mejor que tú. Todos nacemos con la capacidad y la potencialidad de serlo. Y de ser lo que queramos. Pero depende de nuestras circunstancias y nuestro entorno. Así como nuestro tiempo para poder desarrollar esto. Un ejemplo. Una persona con ciertos elementos físicos y circunstanciales. Y que no sean favorables para un deporte. Difícilmente ganará una media de oro en los Juegos Olímpicos. Pero nada le quitará que haga el intento. Y que logre cosas importantes e impresionantes consigo mismo. Que rompa sus propios récords. Y que obtenga logros en relación a sí mismo. Lo cual le puede dar algún mérito. Pero bueno, difícilmente va a ganar una medalla. Ya que de alguna forma de no entender esto. Esto mérito. No tendríamos ningún sentido en esforzarnos ni en desarrollarnos. Pero también existe lo contrario. Personas que nacen con todas las facultades. Genéticas, físicas, vivenciales. Una gran familia, todo el apoyo. Y también muchos talentos, muchos dones. Pero nunca llegan a ser nadie. Eso también. Y este caso pues es un poquito triste. Incluso ni fanos dicen. De tanto que sabe la golondrina. Pues termina durmiendo en el piso. Un brujo es sin duda además de lo mencionado. Una persona con una gran voluntad. Un brujo no quiere decir que tenga más inteligencia que tú. Y eso es un punto quizás muy importante. Puede que un brujo que no tenga estudios. Le resuelva la vida a una persona que tenga un doctorado. O incluso más. Sin embargo sea como sea. O sea aquel que fue brujo. En su vida, en su interior. Para sí mismo se manejó de una forma impecable. Y aparte tuvo una gran voluntad. Ya que la voluntad es la fuerza más grande del brujo. Con ella puede hacer y deshacer a su antojo. Puede deshacer sus propias condiciones. Y romper con las mismas. Un brujo no es en sí aquel que tiene poderes sobrenaturales. Magia. Ya que todos tenemos eso. Vamos no es una particularidad de un brujo. Es aquel que lo va a romper con su propia naturaleza. Por medio del esfuerzo, de la constancia y de mucho empeño. Con la voluntad podemos quitarnos incluso de nuestras ataduras genéticas. No necesariamente porque tu abuelo murió del corazón. O murió con diabetes o murió pobre. Quiere decir que tú vayas a morir del corazón o diabético pobre. Si tú tienes una vida de esfuerzo. Es una vida de cuidados y una vida sana. Eso va a reducir muchísimo. Vas a tener la propensidad tal vez. Pero si tú haces las cosas de forma correcta. Seguramente vas a tener otro desenlace. Por ejemplo, los mejores radiólogos. Y esto es lo que yo estoy investigando para ver. Que esto también tiene que ver mucho con el espacio-tiempo-circunstancias. Están en Suecia. ¿Por qué estarán en Suecia? Vamos a preguntarnos. Los mejores ingenieros industriales están en Noruega, en Alemania y Suiza. ¿Por qué estarán los mejores ingenieros industriales en esos países? ¿Por qué están ahí los mejores? ¿Por qué? Porque en aquellos países se brindan el entorno, las condiciones y la demanda necesaria para que estas carreras se desarrollen a tal magnitud y tal excelencia. Eso no quiere decir que no existan grandes ingenieros en la India, en Estados Unidos o en México. Tenemos muchísimos ingenieros en Latinoamérica. Tenemos muchísimo talento. Pero hay que notar que también todos aquellos elementos externos, todas aquellas condiciones, pues sí van a ser muy diferentes en un país de primer mundo. El secreto de todo, no solo de ser brujo, es el trabajo, es el esfuerzo, la dedicación y la voluntad. Y sin duda es más importante la actitud que la aptitud. Y lo repito, para ser brujo es más importante la actitud que la aptitud. Esto, grábenlo, por favor, ahí apúntenlo para que vayan tomando en cuenta eso. Mucha gente se cree brujo cuando realmente cree que pone una velita o hace un trabajito, ya vas a ser brujo. No, esto es una forma de vida, del día a día. Y es todo menos fácil. Y después se te hace costumbre. Lo podemos ver en los corredores de Fórmula 1. Para empezar, los grandes corredores, en el noventa y tantos por ciento, casi siempre están en los mismos países. Y además, la gran mayoría de estos corredores no solamente están en ciertos países, sino que vienen de una familia de hartos recursos económicos. Ya que practicar este deporte es todo menos barato. Eso se los aseguro. El pensar que somos brujos de nacimiento, que somos virtuosos, o que tenemos tal o cual ventaja, puede incluso hablar de que tenemos una mente muy débil, que somos débilmente mentales. Lo voy a explicar. Para empezar, el creer que uno ya es brujo por haber nacido así. En primera, lo niega a uno de querer crecer. Porque si ya lo soy, ¿para qué quiero serlo? Ya no me voy a esforzar. En segundo, porque el pensar que tenemos una habilidad ya acabada sin el esfuerzo, o fantasear solo con el momento de la gloria, solo con aquella mujer o aquel hombre o aquel puesto, aquel trabajo directivo o ser millonarios. O sea, solamente fantasear con ese momento de gloria, con esos viajes, con esa vida perfecta. Y no pensar y elaborar aquel proceso del esfuerzo, aquello que nos conllevaría a realizar esto, nos hace personas fantasiosas. Una cosa es la imaginación, porque la imaginación creativa, y otra cosa es que somos fantasiosos, ¿ok? Sueño que voy a sacar 10, pero ni me he presentado a clases, ¿no? O sea, ni voy al examen. Entonces, ahí estamos cayendo en falacias. Nos engañamos a nosotros mismos. El creer ser algo sin haber pasado por un proceso nos hace, o sea, en tercera, que no tengamos referencias o puntos de comparación sobre lo que hacemos. Esto es así porque el espíritu me habla, porque el muerto me habla al oído. Y así debe de ser, porque yo lo digo. ¿En qué fuente te basas? Créeme, yo te lo digo. Esto hace que caigamos en el fanatismo, en la llamada sancochería, y quizás hasta en algún tipo de perturbación mental. Si bien es verdad que el muerto te habla o el santo, esto tiene que ser mediante un desarrollo, o porque el muerto así lo quiere una vez que te iniciaste y te estás tú desarrollando. No porque hayamos nacido especiales. Aquí no es lo que queramos, es lo que Dios, los muertos y los santos quieran. Si no eres vidente y la prenda quiere que lo seas, entonces lo serás. Pero si eres vidente, pero eres muy orgulloso, hasta los santos y los empungos te quitarán la vista. Propia prenda te lo quitará. El poder, entiéndase de una vez por todas, no es nuestro. Yo ayudé a la persona. No, tú no ayudaste a nadie. Yo como brujo curé a alguien. A ver, tú no ayudaste, tú no curaste a nadie. Yo como brujo realicé tal milagro. Por favor, tú no realizas milagros, ni yo lo realizo. Yo siempre le he dicho, nosotros somos el instrumento, el bisturí. Y los espíritus son el médico. Cuidadito con esos brujos que se creen que son los que hacen las cosas. Somos simples canales, no somos más. Ya, quítense esa idea y ya no seamos egocéntricos, por favor. Cuando no sé qué brujo, Tato Balao. Hacen programas, hacen páginas, eventos, etc. Pero su conocimiento es nulo. Hablan, tienen argumentaciones pobres, o son muy labiosos, o no saben hablar, o no tienen base. Por lo tanto, sus respuestas, ustedes véanlos, serán muy ambiguas y muy pobres. Me imagino como cuando alguien que no estudiaba para un examen y este era oral. Y cuando ya lo iban a aprobar, él puede decirle a todos, sí, soy gran estudiante, voy a sacar 10, sí, yo voy a estar excelente. Y cuando llegaba la hora de la verdad, o un trabajo, o le preguntaban las respuestas, o que desarrollaran. Y enfrente de todos un tema, pues empezaba a echar el verbo, decía puras tonterías, o se quedaba trabado, o no sabía contestar. Y entonces ya de entrada uno ya sabe cuando alguien no sabe. Esto yo también he dado muchos cursos, y he hecho, obviamente, pregunto, a ver, qué es esto, qué es aquello. Y la gente empieza, ay, es que, no lo sabes. Suena muy tonto, pero sabes lo que sabes o no lo sabes, o somos o no somos, punto. Ahora también, el pensarte brujo y hacedor de milagros, o en espera de los mismos, como un cuarto punto, sin hacer nada, nos hace de igual forma seres fantasiosos, porque no hago nada, pero sin hacerlo, se me van a dar las cosas. Pues porque soy brujo, acuérdate, soy brujo. Y no hago nada, y entonces, pues va a ocurrir el milagro. Las cosas se van a mover, Dios va a hacer que se abran los mares. Y entonces, yo, ¿y tú qué vas a hacer? No, yo nada, pues yo soy brujo. Pues los milagros, los milagros son cosas de Dios, ¿no? O sea, las cosas no pasan aquí. Son porque soy brujo, recuérdate. Oye, pero nada, soy brujo. Sí, pero explícame, soy brujo. Sí, pero es que yo creo que soy brujo y te callas. Prácticamente son sus respuestas, de verdad. Hay que cuestionarnos. Y ese es un error. Y todo lo que nos pasa, bueno o malo en la vida, depende de nosotros. Los espíritus vienen a reforzarnos. Después de haber hecho un gran esfuerzo nosotros, ellos nos dan ese empujón. Padre, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Yo ya cumplí con todo lo que tenía que hacer. Cuento con su bendición para que me salga esto. Así es como se debe de conllevar esto, ¿ok? Tenemos que saberlo. Tenemos que entender todo esto, ¿ok? Entonces, por otro lado, pues todos somos brujos porque Dios no tiene preferencias, ¿no? A menos que el Dios que yo creo no tiene preferencias. Y si yo creo que los brujos nacen, entonces me limito. Pienso que es un Dios con preferencias. Y aparte, pues para qué me desarrollo si ya eso se nace. Pues yo ya para qué crezco si ya no me importa. Eran que muchos que ya lo traen de vidas pasadas. Que ya es un bagaje de una ancestralidad. Y que por eso actualmente lo son. Pues más a mi favor aún. Porque entonces todo eso que traen lo tuvieron que haber construido por medio de muchas vidas pasadas, de muchas manifestaciones y encarnaciones. Y fue un trabajo por medio de una voluntad, ¿ok? Pero sin, de todos modos, sin esta vida, no hacen la labor por despertarlo. O no se tienen las condiciones o circunstancias adecuadas. No lo podrán hacer o les será muy difícil. También tomar muy en cuenta esto. Todos podemos crecer. Todos podemos mejorar nuestra vida. Nada nos limita. Y ser brujo es una forma de vida. Es un oficio. O sea, pueden nacer con dones naturales. De ahí a que tú ya seas un oficiante, que lo veas con una forma de vida, es otra cosa. O sea, no es algo que ya esté intrínseco. Nosotros queremos. Mucha gente quiere ser gran brujo. Yo quiero el puesto de mi director general. Yo creo que a lo mejor esas dos carreras, esa maestría, doctorado, esos tres idiomas. Todo aquel tiempo, experiencia, levantarse temprano, el irse tarde. El pasar por tantos problemas, aguantar tantas cosas. Pues yo creo que eso también ayudó a que esa persona lo fuera. O sea, al menos tiene un mérito. Pero ese jefe llegó porque es amigo del dueño. Inmediatamente quita un mérito. De verdad. Y esa gente luego tiende a ser muy nefasta. No todos, ¿eh? No todos, lo puedo decir, no todos. Pero tienden a hacerlo. En cambio, una persona que viene de abajo y va subiendo con humildad. Tiene nuestro respeto y tiene todo el mérito. ¿Ok? Entonces, y aparte, imagínate todo lo que pasó a esta persona por eso. Todos podemos lo que queramos. Tú quieres el brujo, tú que me escuchas, tú quieres un auto, tú quieres mejorar tu situación de vida, tú quieres el amor, tú quieres una casa. Lo puedes obtener. Esfuérzate y paga el precio. Así de sencillo. No hay más. Hasta en la religión tú pides algo, agradeces algo. Pues tienes que dar a cambio, ya sea una fruta, ya sea un llamado evo, ya sea una dimu, ya sea un animal, ya sea un algo. Mínimo pensar la petición e ir a pedirla. Mínimo. Vamos a hablar de un brujo típico. Un brujo típico también, porque aquí vamos a hablar de muchas formas de lo que es el brujo. Un brujo, además de todo, tiene que saber muchas cosas. Tiene que saber de piedras, tiene que saber de plantas, tiene que saber de palos, de símbolos, de firmas, de nombres de empungos, de santos. Porque no nació con ese conocimiento, eso sí te lo aseguro, eso lo fue aprendiendo. Que posteriormente se le haga fácil o que lo haga de forma natural, eso ya es otra cosa. Pero primero tiene que aprenderlo o al menos haberlo conocido. En el momento que tú conoces algo, en ese momento lo atrapas con tu mente y lo aprendes. Pues aprender, además de aprender, de atrapar con tu mente. Entonces, porque de entrada, imagínate, tú eres un palo, pero si no tienes idea cómo se llama o para qué sirve. Imagínate cuándo sancocheros no dicen que vienen esto como por don divino. Que después se te haga fácil, tengas ciertas facilidades o que sientas incluso la energía de las plantas y sepas cuál va a ser. Eso ya va siendo otra cosa. ¿Qué puede pasar? Sí, claro que pasa. Pero siempre hay un proceso de aprendizaje, ¿ok? Entonces, imagínate, y esto otro ejemplo. Tú naces hace dos mil años en los países nórdicos. Tu aprendizaje, pues sería de Freya, de Odín, de Thor, de Tyr, por así decirlo. Todos estos dioses nórdicos, ¿ok? Hace cinco mil años y tú naciste en Medio Oriente. Pues hablas de Osiris, de Iris, de Ra, de Akenatón, de Amón. Todos esos dioses. Pero no solo el que tú hayan nacido en eso hace que tú lo sepas. Aparte de todo, también el querer saberlo. Yo te puedo asegurar que todos los católicos, incluso hasta el propio Papa, no conoce de pep a pa todos los misterios que encierra el catolicismo y el cristianismo. Eso te lo puedo asegurar ni el oficiante más grande ni el que aquel que sepa toda la Biblia. Y de ahí a que sea un verdadero oficiante que haga las cosas de forma coherente, pues ya, eso ya es, digamos, algo totalmente diferente, ¿ok? Espero que se vaya entendiendo esto que digo. De que un brujo oficiente se hace por voluntad. Está determinado por sus circunstancias. Ahora hablando subjetivamente, en cuanto a la parte oficiente, se pueden alegar muchas cosas. De que el tata o el santero, ay, pues no me atiende o no atiende a los alejados. Bueno, es que a lo mejor ahí vamos a hablar no necesariamente que no tenga dones. A lo mejor ahí lo que le falla es el oficio, ¿ok? Puede tener muchos dones o muchos talentos, pero no sería un brujo oficiante, lo cual lo demeritaría totalmente. O peor aún, el que rompe tabús, por ejemplo. O sea, el que rompe tabús. Esto, hablando de un brujo oficiante, entonces, pues también no sirva para lo que está oficiando, ¿ok? O aquella persona que nace con talentos es un brujo oficiante, rompe tabús o daña a las personas. Seguiría teniendo esos dones y talentos, pero eso lo convertiría en un practicante de malas artes o un brujo negativo. Alguien que va en contra de la propia evolución suya y de todos los seres, ¿ok? Esa parte de forma oficiante, el que rompe tabús, pues sí, eso sí lo puede denigrar bastante. Además, hablemos de leyes. Estas son morales y éticas que toda religión tiene. Si eres palero santero, tienes prohibido, por ejemplo, tener relación con tus hijados o hijadas. Pero si eres un brujo en Medio Oriente o en un lugar donde esto no sea privativo, no dejarías de serlo. Una cosa es seguir las leyes del culto o de la religión. Tú estás iniciado y seguirlas o romperlas. Y otra cosa es la determinación de dones o talentos. Por eso yo digo que tiene más mérito una persona que tiene el oficio. Porque a lo mejor hay personas que nacen con el don o talento, pero quién sabe qué va a nacer con ese don. Hay que entender esta parte. O que nacen en un país donde las leyes morales estén por los suelos. Entonces, él va a no cometer un crimen o no va a cometer ninguna falta a la ley. Pero también va a hacer cosas que, lógicamente, podemos pensar que son negativas. Entonces, esto también es un análisis incluso social. Pero también el brujo no como elemento intrínseco, sino ya como un oficio. El ser brujo es un oficio que conlleva una alta moralidad. Tómenlo en cuenta. Van a ir con el brujo, pues fíjense al menos cómo vive, ¿ok? Tiene que tener una alta ética. Es decir, una forma de vida que se va construyendo y que lo ven que tenga voluntad y dedicación. El verdadero brujo debe de empezar por su casa. Así como el juez empieza por su casa. Y esto quizá les guste a muchos o no. Pero, por ejemplo, si mi esposa o mi madre están en peligro, tienen una enfermedad, y me habla un ahijado con un pendiente, pues primero voy a tener que ir a atender a mi esposa o a mi madre. Y ya después, con gran premura y con gran gusto, yo voy a tener que ir a atender al ahijado. Porque un brujo, entiéndase que es un ser humano, que también tiene sus problemas, ¿ok? Y el pendiente, obviamente, habla bien. No es un ser especial, no es un extraterrestre. Aunque de verdad que algunos alcanzan tal maestría en este oficio, tal despertar de la conciencia, tal vibración, tal conexión, tan ojos abiertos, que sí efectivamente parecieran seres especiales, de verdad. Vamos, yo en experiencia propia con el Nahual, el chamán que me enseñó muchas cosas, para mí sí me parecía un ser muy, muy especial. Pero yo les aseguro que detrás de un brujo siempre existe un hombre con pasión, voluntad, amor al prójimo, humanidad, disciplina y un grado de moral y ética por encima, al menos de la media. Un oficiante. Si no tiene esto, pues bueno, tal vez mínimo que sea coherente. Porque puede hablar muy bonito, ser muy faramayoso, puede incluso ser un gran adivino, tirarte el tarot, adivinarte todo. Todo, lograr hacer muchas cosas y trabajos que funcionen. Pero, o sea, te puedes hacer muchas cosas. Puede tirarte el chamalongo y ser un maestría en el chamalongo. Puede ser un caracorelo, un diloguero realmente importante. Aprenderse todos los libros de Ifá de memoria, todos los libros de santos de memoria. Y bueno, esto solamente hace que sea una persona con una gran memoria, con una gran dedicación. De ahí que sea un guía espiritual, porque le atinó en el tarot o le atinó en las runas. De ahí que sea un guía espiritual, del cual te pueda dar consejos. Y más aún un brujo, un chamán, o un buen religioso, un buen santero, un buen balao, un buen tata. Eso ya adista mucho, eso ya digamos es harina de otro costal. Al final con este tema, no busco imponer mis ideas. Simplemente dar un punto de vista basado en un análisis, experiencias y observaciones. Ustedes, como siempre, tendrán la última palabra. Cada quien va a querer lo que quiera. Si crees que un brujo nace ya formado, está bien, sea respetable. Pero quizás esto que acabas tú de escuchar pueda, si no cambiar tu punto de vista, lo que yo no pretendo. Si otorgarte más argumentos para que tú tengas una reflexión interna. Que tú mismo, tú misma, puedes llegar a una verdad. Y esa verdad que tú llegues por medio de lo que yo hago, en definitiva será más importante para ti. Porque será tuya, ¿ok? Esto, tómalo muy en cuenta. También hay que entender esta parte. Existen, aunque no creamos, primicias y factores lógicos, científicos, reales, ideas universales. Creamos o no creamos en ella. Hablando en términos de lógica. Lo que es, es. Lo que es, no puede no ser. Lo que es, no puede... Lo que es, es. Por lo tanto, no puede ser otra cosa. Estamos hablando de las primicias lógicas. ¿Ok? ¿Y a qué venimos aquí? A convertirnos en hombres y mujeres de bien. Evolucionar. Y ese camino no es fácil. Pero si se tiene la voluntad, aseguro que tú podrás incluso modificar tu vida. En Paloma y Hombre, el refrán, recuérdalo, es. No es, nos hacemos. O nacemos. O creemos. El refrán más fuerte es, somos o no somos. Y eso requiere una gran voluntad. Tal vez te hayan dicho que eres brujo de nacimiento. Que tienes un camino. Que ya tengas dones de adivinación. Y quizás puedes realizar ciertas cosas. Pero en definitiva, recuérdalo. Eso no te hace un brujo. Un brujo es una forma de vida. Que te va a obligar a ser mejor como persona. Y eso también te va a ayudar a quitarte el ego. Y al quitarte el ego, por ende, vas a empezar a ayudar a los demás por igual. Porque en esencia, todos somos brujos. Todos tenemos magia. Tú que eres, en esencia, o yo que soy. En esencia, yo soy lo mismo que tú. Y en esencia, tú eres lo mismo que yo. Yo espero que este programa les haya gustado. También espero que haya despertado, digamos, mucha polémica. También yo espero que mucha gente se vaya a sentir afectado por esto. Porque también este tipo de programa, este tipo de temas tan polémicos, si no molestan, tal vez no lleguen al punto adecuado. Espero que tengas una noción diferente. Respeta tus creencias, lo que tú quieras creer en relación a esto. Pero sí, date la tarea un poquito de dudar. A veces de lo que uno piensa. Y entonces te puedes dar la oportunidad de poder llegar a creer o conocer cosas que tú mismo estás bloqueando hacerlo. Entonces, yo te comento que compartas, que te suscribas, que comentes, que des like. Que participes. Es muy importante que me digas qué te pareció este tema. Y me despido de todos ustedes. Y recuerda que estamos aquí, en el sendero de los brujos. Muchas gracias.